que paga muchas te y presenta de george orwell 1984 2 un diario lo que estaba a punto de hacer era empezar un diario no es que fuese ilegal nada lo era porque simplemente no había leyes pero en caso de que lo encontraran era casi seguro que lo condenarían a muerte o al menos a 25 años en un campo de trabajos forzados wilson colocó un plumín en el porta plumas y lo chupó para quitarle la grasa la pluma era un instrumento arcaico que rara vez se utilizaba ni siquiera para firmar y él había conseguido una furtivamente y con cierta dificultad sobre todo porque tenía la sensación de que el precioso papel de color crema merecía que escribieran en él con una pluma de verdad en lugar de garabatear con una tinta lápiz de hecho no estaba habituado a escribir a mano aparte de notas muy breves lo normal era dictarlo todo en el habla escribe lo cual evidentemente era imposible en este caso mojó la pluma en la tinta y luego vaciló un segundo le hicieron ruido las tripas marcar el papel era el acto decisivo con letra pequeña y torpe escribió 4 de abril de 1984 se recostó en la silla sintió una impotencia absoluta para empezar ni siquiera sabía con certeza si de verdad estaba en 1984 debían de rondar esa fecha pues estaba casi seguro de tener 39 años y creía haber nacido en 1944 o 1945 pero era imposible fijar una fecha sin una imprecisión de uno o dos años para quién pensó de pronto para quién si estaba escribiendo aquel diario para el futuro para los que aún no habían nacido su imaginación se detuvo un momento en la dudosa fecha de la página y cayó con un sobresalto en la palabra de nueva lengua donde piensa por primera vez reparó en la magnitud de lo que había hecho cómo iba a comunicarse con el futuro era por naturaleza imposible o bien el futuro se parecía al presente en cuyo caso nadie le haría ningún caso o sería diferente y sus problemas carecerían de sentido se quedó un rato contemplando el papel como un idiota la telepantalla había pasado a emitir estridente música militar lo curioso no era sólo que hubiese perdido la capacidad de expresarse sino que hubiera olvidado también lo que tenía pensado decir había pasado semanas preparándose para ese momento y no se le había ocurrido que fuese a necesitar nada más que valor pues escribir sería fácil lo único que tenía que hacer era trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que llevaba años literalmente rondándole por la cabeza en ese momento no obstante incluso el monólogo se le había olvidado además la úlcera había empezado a picarle de manera insoportable no se atrevió a rascarse porque cuando lo hacía siempre se le inflamaba fueron pasando los segundos no era consciente de nada que no fuese la hoja de papel en blanco que tenía ante sus ojos el picor de la piel por encima del tobillo el estruendo de la música militar y la leve embriaguez producida por la ginebra de pronto empezó a escribir como llevado por el pánico sólo consciente en parte de lo que hacía con su caligrafía pequeña pero infantil fue trazando líneas torcidas en la página y acabó desprendiéndose al principio de las letras mayúsculas y por fin de los puntos y aparte 4 de abril de 1984 anoche fui al cine todo películas bélicas una muy buena de un barco abarrotado de refugiados que bombardeaban en mitad del mediterráneo el público se lo pasó en grande con los planos de un hombre muy gordo que intentaba huir a nado del helicóptero que le perseguía primero se le veía chapoteando en el agua como una marsopa luego aparecía a través de la mira de las ametralladoras del helicóptero después lo llenaban de agujeros el agua se volvía de color rosa y se hundía como si los agujeros hubiesen dejado entrar el agua la gente se moría de risa al ver cómo se hundía luego había un bote salvavidas lleno de niños que sobrevolaba un helicóptero había una mujer de mediana edad que tal vez fuese judía sentada a popa con un crío de unos tres años en brazos el bebé lloraba de miedo y ocultaba la cabeza entre sus pechos tratando de protegerse la mujer lo abrazaba y lo consolaba aunque ella también estaba aterrorizada y procuraba taparlo como si creyera que sus brazos podían detener las balas luego el helicóptero soltaba una bomba de 20 kilos con un terrible resplandor y el bote se encendía como una caja de fósforos después había un plano genial del brazo de un niño volando por los aires yo creo que debieron de rodarlo desde un helicóptero y hubo muchos muchos aplausos en los asientos del partido aunque una mujer de la parte de los proles organizó un escándalo y se puso a gritar que no deberían proyectar esas cosas delante de los niños que no estaba bien delante de los niños hasta que la policía la sacó no creo no creo que le ocurriera nada porque a nadie le importa lo que digan los proles es una típica reacción prole y nunca Winston dejó de escribir en parte porque le había dado un calambre ignoraba a santo de que había escrito todas esas incongruencias pero lo raro era que mientras lo hacía había acudido claramente a su memoria un recuerdo totalmente distinto hasta el punto de que se vio capaz de escribirlo era comprendió de pronto ese otro incidente el que le había decidido a volver a casa y empezar el diario había ocurrido esa mañana en el ministerio suponiendo que pudiera decirse tal cosa de algo tan tan bajo eran casi las 11 y en el departamento de archivos donde trabajaba Winston estaban sacando las sillas de los cubículos hasta el centro del vestíbulo en frente de la gran telepantalla en preparación para los dos minutos de odio Winston acababa de ocupar su sitio en una de las filas de en medio cuando dos personas a quienes conocía de vista pero con las que nunca había hablado entraron de pronto en la habitación una de ellas era una chica con la que se cruzaba a menudo en los pasillos no sabía su nombre pero sí que trabajaba en el departamento de ficción probablemente la había visto a veces con las manos grasientas y cargada de una llave inglesa trabajaba de mecánica en una de las máquinas de escribir novelas era una chica de aspecto decidido de unos 27 años cabello negro y espeso rostro pecoso y movimientos ágiles y atléticos una estrecha faja de color rojo emblema de la liga juvenil antisexo ceñía su cintura por encima del mono y resaltaba lo esbelto de sus caderas a Winston le había resultado antipática desde el primer momento ¿y sabía por qué? por el ambiente de campos de hockey, baños fríos, excursiones comunitarias e higiene mental que siempre siempre la rodeaba en realidad le desgustaban casi todas las mujeres y en particular las jóvenes y guapas siempre, siempre eran ellas, sobre todo las jóvenes las más fanáticas seguidoras del partido las que se tragaban todas las consignas las espías aficionadas y las que se dedicaban a husmear cualquier forma de heterodoxia pero esa chica en concreto parecía más peligrosa que la mayoría una vez que se cruzaron en el pasillo le había echado una penetrante mirada de soslayo que le había aterrorizado incluso llegó a pensar que pudiera ser una agente de la policía del pensamiento es cierto que no parecía muy probable pero aún así seguía experimentando una extraña inquietud mezcla de miedo y hostilidad cada vez que la tenía cerca la otra persona era un hombre llamado O'Brien un miembro del partido interior que ocupaba un puesto tan importante y misterioso que Winston solo tenía una idea muy vaga de en qué consistía se produjo un momento de silencio entre la gente que había en torno a las sillas al ver acercarse el mono negro de un miembro del partido interior O'Brien era un hombre ton fornido de cuello grueso y rostro tosco y brutal que al mismo tiempo resultaba cordial a pesar de su aspecto imponente sus modales eran amables y tenía una manera de subirse las gafas que desarmaba a cualquiera de un modo indefinible y curiosamente civilizado era un gesto que si alguien lo hubiera pensado todavía en esos términos habría podido recordar a un noble del siglo XVIII que ofreciera una caja de rapé Winston que había visto a O'Brien tal vez una docena de veces en otros tantos años sentía una extraña atracción por él y no sólo porque le intrigara el contraste entre la urbanidad de sus modales y su físico de boxeador sino porque abrigaba la secreta convicción o tal vez fuese sólo una esperanza de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta si había algo en su gesto que lo sugería de un modo irresistible incluso era posible que lo que llevaba apuntado en el semblante no fuese la heterodoxia sino simplemente la inteligencia en cualquier caso tenía aspecto de ser una persona con quien uno podía entenderse si pudiera burlar a la telepantalla y estar a solas con él claro en cualquier caso tenía aspecto de ser una persona con quien uno podía entenderse claro si pudiera burlar a la telepantalla y estar a solas con él no Winston jamás había hecho el menor intento de comprobarlo de hecho era imposible en ese momento O'Brien echó un vistazo a su reloj de pulsera vio que eran casi las once y decidió quedarse en el departamento de archivos hasta que terminaran los dos minutos de odio ocupó una silla en la misma fila que Winston a un par de asientos en medio había una mujer menuda de cabello rubio que trabajaba en el cubículo contigo al de Winston la chica del cabello moreno se sentó justo detrás un instante después la telepantalla del fondo de la sala emitió un chirrido estridente y desagradable como el de una gigantesca máquina sin engrasar era un ruido que ponía los pelos de punta y hacía rechinar los dientes había empezado el odio como de costumbre el rostro de Emanuel Goldstein el enemigo del pueblo apareció en la pantalla se oyeron silbidos aquí y allá entre el público la mujer de cabello rubio soltó un chillido de asco y temor Goldstein era el renegado y desertor que hace mucho mucho tiempo nadie recordaba con exactitud cuánto había sido una figura señera del partido casi casi a la altura del hermano mayor y luego se había dedicado a las actividades contra revolucionarias lo habían condenado a muerte y se las había arreglado para escapar y desaparecer misteriosamente los programas de los dos minutos de odio variaban a diario pero no había ninguno en el que Goldstein no fuese el protagonista era el traidor por excelencia el primero en mancillar la pureza del partido todos los crímenes subsiguientes contra el partido todas las traiciones los actos de sabotaje las herejías y las desviazones emanaban directamente de sus enseñanzas seguía vivo y conspirando en algún sitio tal vez al otro lado del mar bajo la protección de sus amos extranjeros quizá incluso y así se rumoreaba de vez en cuando oculto en algún escondrijo en la propia oceanía ¿te gustó lo que escuchaste? suscríbete a mi canal www.youtube.com slash arroba que pago allí encontrarás vídeos para todos los gustos para todas las edades todos los días por lo menos uno nuevo no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo y si quieres y puedes ayudarme con mi trabajo más eficazmente entra también a mi página de Patreon www.patreon.com slash quepamuchastegui así en una sola palabra suscríbete y colabórame con tu aporte mensual bastaría con que 400 de mis 8000 suscriptores aportaran 3 dólares mensuales para que yo pudiera dedicarme de tiempo completo a esta labor de entretenerlos con palabras bellamente escritas muchísimas gracias gracias